El robo a un negocio de autolujos en Macas, el robo a una farmacia en Palora, el asalto en la gasolinera del sector Santana en la vía Macas-Puyo, el asalto en la gasolinera Yeren en Gualaquiza, el robo de un local de venta de celulares y computadores en su cuba, avigeato en varias fincas, asalto y crimen contra un negociante de oro cerca de Limón Indanza, etc. Son parte de la lista del crecimiento de la inseguridad en nuestra provincia. Todo lo que está sucediendo es motivo de preocupación para la ciudadanía. La ex concejala María Virano denuncia que fue también perjudicada con el robo de ganado y que en otra ocasión intentaron extorsionarla, pero ella no les permitió a los pillos conseguir sus fines. La inseguridad ha venido incrementándose en estos últimos años. Lamentablemente existirán muchísimos factores. El más importante creo que es la falta de economía en sus hogares, en las familias. Ahora con la reactivación económica aspiramos de que esta situación de la inseguridad también cambie. La falta de fuentes de trabajo para los jóvenes. Se gradúan, estudian, exigen muchísima preparación, un nivel académico alto, pero lamentablemente no pueden recuperar porque a veces hasta piden la experiencia en sus diferentes ramas de trabajo. Y si hablamos de la inseguridad también, ahora que escuchamos en nuestra provincia, como que se ha venido centrándose, dando mayor importancia de precautelar esta inseguridad en las ciudades grandes, en las provincias grandes, donde el potencial político, lamentablemente, es muy grande, es fuerte. Estos diferentes grupos que se asocian para la delincuencia, la extorsión, también ha llegado. Yo también alguna vez, ya por dos veces, he sido extorsionada, llamada a mi teléfono para que entregue cierta cantidad de dinero porque me quieren matar y a la mitad del costo que otros lo quieren hacer. Hablemos porque me decían que con seis mil dólares me querían matar y estas personas que me extorsionaban me querían cobrar tres mil dólares para ellos darme una seguridad a mi persona, a mi familia y ellos actuar con el otro grupo. Ventajosamente, tengo mis hijos que están en esto de la policía y ellos saben cómo extorsionan a la gente. Me decía mi hijo que vino de Esmeraldas. Así es, al día se plantean ellos diez extorsiones. De ellos les resulta dos o tres, ya tienen unos nueve mil, diez mil dólares. Y así van ellos avanzando. Entonces, llamar también a la ciudadanía de que cuando tienen estos casos de llamadas, no den una secuencia, no den mayor importancia, más bien acudan a la policía para que ellos les orrienten y cómo tienen que actuar a futuro. Otro incremento de la delincuencia también, si hablamos por el recurso económico, la falta de trabajo, la droga. Lamentablemente, se dejó implantando ya una escala del uso de estos mal llamados para la juventud, la droga. Eso también ha venido a perjudicar muchísimo porque ellos también entran ya al negocio de la venta de la droga y van dañando la mente, los corazones de la juventud, a veces ingenua, que caen estas redes de la drogadicción. Y también, como yo topaba anteriormente, la parte política. Nosotros somos una provincia muy pequeña y por eso empiezan a ingresar acá ya los delincuentes, también para robar a la gente que trabaja. Hacen un seguimiento y ojalá no exista también gente sana en nuestra provincia, mayores de edad, jóvenes, para que estén dando información de quién anda con el recurso económico, está cobrando de algún negocio, del ganado. Ahora mismo en las minas, cómo se mató a veces equivocadamente a un padre de familia. Entonces, eso sí nos preocupa muchísimo a nosotros. De igualmente el ganado, a nosotros jamás nos robaron el ganado, pero lamentablemente hace unos, yendo a tres meses aproximadamente, ya nos robaron dos cabezas de ganado. Entonces, sí da un poquito de temor hasta en el negocio, uno está fuera de la ciudad, porque no sabemos a qué momento llegan estas personas y en una forma sádica, esa es la palabra, sádica, quitan la vida de personas inocentes, que lo único que hacen es trabajar para mantener a su familia y llevar el sustento a cada uno de ellos. A agradecer a ustedes como medios de comunicación, porque siempre están difundiendo estas normas de seguridad y más que todo impulsando al trabajo honrado y transparente. Y aspiramos también que nuestras autoridades son los primeros en darnos ese ejemplo de honestidad y de trabajo. El abogado Jorge Barriga lamenta también la pérdida paulatina de la seguridad y nos cuenta que en su barrio, en el 5 de octubre, ya están organizados contra la delincuencia. Es preocupante la inseguridad que se está dando aquí en Macas, en la provincia, a nivel nacional y a nivel global también. Yo creo que esto es consecuencia de la necesidad que tienen las personas y que han optado por lo más fácil. Se ha incrementado el nivel delincuencial en todos los niveles, en todas las ciudades. Y es preocupante de que aquí, en nuestra otrora ciudad pacífica, Edén de la Amazonía, Macas, Esmeralda Oriental, también se ha incrementado la delincuencia. Fruto de ello es que en días anteriores se han cometido muchos delitos. Como el asalto a la gasolinera, días anteriores de sábado, este asalto con muerte acá entre Méndez Limón, también asaltos a domicilios en el barrio 5 de octubre, y asaltos, allanamientos en el barrio 27 de febrero. Es decir, asaltos también en la vía pública a la madrugada. O sea, es decir que es muy preocupante la inseguridad que nosotros estamos atravesando. Y ya no podemos circular tranquilamente por todas las calles de aquí en nuestra ciudad, sin importar la hora. Y ya no es como hace 42 años cuando yo vine acá a Macas, en donde la gente se caracterizaba por ser amigable, por ser confianzuda. Hoy no. Hoy vemos gente extraña. Hoy vemos gente que ha venido de otros lugares. Y también, digamos, aquí en nuestra localidad, de que han optado por obtener recursos económicos por la vía más fácil, sin importarle la seguridad, sin importarle la vida de los ciudadanos de aquí en nuestra localidad. Aquí lo que se tiene que hacer es, entre todas las autoridades, coordinar, señor gobernador, señor alcalde, señor prefecto, presidentes barriales, presidenta de la Federación de Barrios, presidente de clubes, de los diferentes gremios, tenemos que organizarnos. Ya lo ha hecho, por ejemplo, el mayor Erick Rivadeneira, en nuestro barrio 5 de octubre, en donde tenemos la alarma comunitaria, y nos estamos cuidando entre nosotros. En el momento de que alguien vea a algún sospechoso, o sea objeto de algún delito, se suena la alarma, y todos acudimos al llamado, y ahí si le cogemos a este delincuente, le garrotearemos, o le haremos lo que sea, pero nosotros no vamos a permitir que nuestros barrios 5 de octubre, no cometan este tipo de delitos. Y eso es lo que necesitamos aquí en Macas. Señor gobernador, póngase pilas, señor alcalde, póngase pilas, están haciendo un buen trabajo en otras cosas, pero acá también la seguridad. Que es lo que el pueblo de Macas está aclamando, y también de la provincia entera. El profesor Wilman Chabla, por su parte, comenta que paradójicamente la inseguridad crece, a pesar de haber tanta vigilancia implementada. En realidad se está dando casos insólitos en nuestra provincia, especialmente, porque bueno, nosotros hemos vivido siempre en un ambiente de paz, tranquilidad, y hoy se escucha estos tremendos asesinatos, diría yo, a mano armada o de frente, diría claro, y esas cosas, y los asaltos a la gente que de verdad mente trabaja, lleve el pan con sudor de su frente a su hogar, ya se escucha asaltos a gasolineras, a gente que trabaja, y no se diga, más antes se escuchaba tan solo el robo quizás de ganado, pero ahora ya ha cambiado, y ya asusta esto, en realidad. Las autoridades, no sé, qué decirles, porque para ellos tan se les va de las manos las cosas, porque está la policía, está el 911, antes no teníamos eso, y hoy con toda esa tecnología que tenemos, y seguimos quizás de mal en peor, sufriendo estas consecuencias. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. Exprésate,